Ya pasada de moda, ya pasó el efecto. Sí, ya no es una gran cosa dentro del mundo de habla inglesa, pero dejó ya una base. Correcto, correcto. Entonces, nuestro hermano Luis Jovel ha hecho mucho trabajo, muchos videos, incluso ha traducido artículos de las figuras prominentes que han hablado sobre este tema, entre ellos el afamado, probablemente para muchos, el mejor teólogo de este momento, Nicolás Thomas Wright, o mejor conocido como N.T. Wright, de quien nuestro hermano es una persona seguidora y pues que le tiene mucho aprecio. Bueno, ahí está la foto. Tiene una foto ahí, ajá. Ahí está la foto. Ahí está la foto. Ahí está, ahí la vi, ahí la vi. No se ve Wright, pero sí se ve. Y también nuestro hermano Jovel ha traducido el artículo famoso de Jimmy Dunn. Ahí está, mírelo. Sí, ese artículo me costó bastante traducirlo. Bastante, bastante. Bueno, y ese es uno de los aportes, así que sé que mi hermano ha puesto eso ahí a disponibilidad sin cobrar nada. Eso está gratuito en su página web, que aquí en las notas dejaremos ahí el sitio web de nuestro hermano Luis Jovel para quien quiera ir a chequearlo, porque hay muy buen contenido y mucho más importante en español, ¿verdad? Porque ese es el propósito de muchas de estas entrevistas, poder traer a personas conocedoras preparadas, ¿verdad? Y que han invertido tiempo y recursos en poder recepcionar, ¿verdad? Digerir todo este contenido y ponerlo al alcance de toda aquella persona cristiana o no cristiana, pero en su mayoría cristianos que estén interesados. Así que nuestro hermano Jovel, si nos puede dar una pequeña autobiografía ahí para que la gente que tal vez no lo conozca, ya se hagan una idea quién es Luis Alberto Jovel. Luis Alberto Jovel nació en El Salvador en 1973, en julio 20 del 1973, crecía en El Salvador y en el 83, 83, 84, no me acuerdo bien, me fui por Estados Unidos porque mi familia estaba, todos estaban inmigrando por Estados Unidos en sí, casi todos están en Estados Unidos, ya solo estaban unos primos, y mi papá que regresó a El Salvador de cuando vino a Australia. Así que yo crecí en Los Ángeles, California, a los 17 años me vine para acá a Australia, aquí crecí, bueno, terminé de crecer a los 17 años, me hice ciudadano australiano a los 19, a los 19 años me hice ciudadano australiano, estoy casado con una chilena, ya el otro mes, ahora es octubre aquí en Australia, así que el primer octubre, el otro mes ya voy a, vamos a cumplir 30 años de casados, siempre le digo a la Erika, siempre le digo a mi esposa, tenemos como 33 años de novio, y vamos a cumplir 30 años de casados, y tenemos cuatro hijos, una de 29, 26, 20 y 15, las menores de 15, mis hijos de 20, las otras son ya adultas, mis hijas, estudié teología en Ridley Pollich, hice una licenciatura en teología, acabo de terminar el componente de estudio de la Universidad UNIR, de una maestría de, bueno, después hice un posgrado en ministerio, porque soy pastor, y he acabado el componente de, el componente de materias de la Universidad UNIR, la Universidad de La Rioja, y allá en España, y ahora solamente me he quedado haciendo ya la tesis, que tengo que entregarle el otro año, mientras tanto, estoy siempre haciendo un máster en Ridley College de nuevo, junto con Michael Byrd, bajo su supervisión, pero no solamente él, sino que otros, que fueron mis compañeros de la licenciatura, ahora son profesores, y siempre me están molestando, y ahora me están enseñando cosas a mí, aunque ellos también reconocen de que, de la nueva perspectiva de Pablo, Michael Byrd es uno de los, Michael Byrd y N.T. Wright son de los más fuertes, de que están en el mundo, con respecto a la nueva perspectiva de Pablo, y yo, bueno, ellos dicen que yo soy el de en español, pero no creo, pero ellos son mucho, mucho. Yo sí lo creo, y por eso en parte también lo estamos entrevistando, ¿verdad? Ah, ya lo que. Yo estaría de acuerdo con él. Sí. Ya, ok. N.T. Wright es una excelente persona, es una excelente persona, a pesar de que se le considera el, el teólogo más grande de estos años, me acuerdo cuando yo lo conocí, le digo, le pregunté, ¿cómo le digo? ¿Bishop? ¿O mister? Me dijo, llamame Tom, solo Tom. Michael Byrd es, Michael Byrd también es una excelente persona, Michael Byrd es un payaso prácticamente, es igual como yo, cuando usted me conoce, a mí me gusta, a mí me gusta estar como más chisteando, y Michael Byrd es otro que le gusta estar chisteando, diciendo chistes, fregando y todo eso, y eso se va en los libros, y lo critican por eso, porque en los libros le gusta decir chistes, así que, son gente normal, son gente de que, de que lo que les importa, es que las personas conozcan del Señor Jesús, esa es la pasión de ellos, y parte de la pasión, igual a mí, es conocer más a Dios, conocer más las cosas de Dios, y poder enseñárselo a las manos, para que su fe crezca. Ese le dio Alberto Jovel. No, yo iba a decir lo siguiente, de que, para mí personalmente, y como decimos aquí en, en Honduras, no es para sobar la leva de usted, pero yo personalmente, igual con el Salvador, sí, ah bueno, estamos bien, yo considero que sí, es la, es probablemente la única voz, que no es de ahorita, no de ayer, o del año pasado, sino ya desde un buen rato, probablemente, ¿qué? desde el 95, 98, 98, 98, sí, entonces, nuestro hermano Jovel, ya tiene recorrido, y en cuanto a este tema, cuando vos, cuando vos Mar tenías, tenías cuatro años, sí, yo nací el 24 de septiembre, el 93, el 93, sí, entonces, por eso, agradecerle público aquí, nuestro hermano, por darnos el tiempo, para poder hablar de este tema, la nueva perspectiva, de Pablo, ¿verdad? Entonces, hermano Jovel, sin, sin más preámbulo, ¿verdad? Así, a grosso modo, ¿qué es la nueva perspectiva? Bueno, la nueva perspectiva de Pablo, es la respuesta, de la posición luterana, de Pablo, prácticamente, Pablo, Lutero pensó que, él se identificó con Pablo, en su lucha, contra el catolicismo romano, él se miró que, los fariseos que atacaban a Pablo, o los judíos que atacaban a Pablo, en el caso de Lutero, era la iglesia católica, y por lo tanto, él consideró que, o mejor dicho, el partitartismo, consideró de que, los judíos, en el grosso de los judíos, la mayoría de los judíos, pensaban en una salvación por obras, porque eso es lo que, también Lutero, decía que la iglesia católica romana, creía en una salvación por obras, por lo tanto, el judaísmo, se fue representado, por eso, una religión de obras, y la nueva pregunta de Pablo, es, volver a, volver a retocar esa tesis, que, puede ser de que no, que nosotros, y esta es la influencia de una persona, así como San Agustín, ha influenciado, como nosotros pensamos, con respecto al pecado original, por decir algo, así también, Lutero, no solamente, dentro del protestantismo, también dentro del catolicismo, ha influenciado, como nosotros vemos el judaísmo, tanta fue la, la influencia de Lutero, acerca de eso, entonces, lo que la nueva práctica de Pablo, dice, no, Lutero, leyendo el judaísmo, Lutero estaba equivocado, no estaba equivocado, en la justificación por fe, pero también, pero sí estaba equivocado, diciendo de que, de que el, el judaísmo, era una religión, puramente, de, de obras, para salvarse, para, para obtener la salvación, y eso fue, eso fue un grande cosa, y también, parte, es parte también de, de, yo creo que es parte de, de la cola que le pega al Jesús histórico, porque el Jesús histórico, también comenzó con, comenzó con Raimarus, ya por el, a finales de los 1600, pero, pero, se, se, también se trajo más, a Jesús, a un ámbito, judío, y, me, y este libro está en español, 1973, salió, el año que yo nací, salió Jesús el judío, de, de Giza Bermesh, y él, y él, ese título, creó, una gran, gran escándalo, dentro del mundo académico, y también dentro del mundo, evangélico, porque todos creían que Jesús, es como Jesús mormón, es blanco, rubio, alto, fuerte, hasta fortachón, verdad, y no, Jesús era, Jesús venía de Galilea, de, de un lugar, de que tenían pocos recursos, también alimenticios, así que una persona que no come mucho, no crece mucho, entonces no, Jesús no podía ser alto, verdad, nosotros venimos de El Salvador, o, 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 yo también tengo familia en Honduras, y por eso es que, y, o, o, te voy a dar un ejemplo, en Sudáfrica, o en Sudáfrica, no se pide tan alto puntaje, en, en las notas, para hacer un doctorado, por ejemplo, no se pide el 80% del puntaje, de una licenciatura, de una maestría, sino que se pide un 65%, ¿por qué? Porque ellos toman en cuenta de que no hay suficiente alimentación, y por lo tanto, no se desarrolla el, 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 el cerebro tanto, es que eso es una verdad, entonces, cuando nosotros nos imaginamos que Jesús era alto, Galilea no era un lugar afluente, entonces, eso pasó con Jesús, luego, en 1977, bueno, ya de los 60 venía ya con, ya el pensamiento de, de Kistler Stendhal, que él decía de que, una vez más, San Agustín, influenció demasiado, en la, en el pensamiento cristiano, y San Agustín hizo, a Pablo, como una persona que estaba, como, con remordimiento, remordimiento, porque, porque San Agustín, aquel que se ha leído las confinaciones de San Agustín, él, con remordimiento, hasta el, hasta el punto de que se castró, entonces, eh, eso también, él lo vio, lo vio su situación en Pablo, entonces, Pablo supuestamente tenía, él, detestaba el, el judaísmo, y por eso que se hizo cristiano, entonces, ¿qué pasó? eh, eh, bueno, eso lo puso en la, en la mesa Stendhal, y Stendhal dijo que no, el judaísmo, no era, no, no, no era una, una religión que tenía un, un peso moral, o, o de conciencia, y luego salió, tanto en el mismo año, en Tiroay, eh, hablando acerca del Pablo de la historia, el Pablo de la fe, que ese, ese también, ese ensayo también está, ese fue uno de los primeros que traduje, eh, donde él dice de que el Pablo de la, de la historia, lo hemos inventado, eh, es el que tenemos que seguir, y no tanto el Pablo de la fe, el que se ha inventado, eh, con lo que dije de, ahorita de, de San Agustín, y en ese mismo año salió el libro, de E.P. Sanders, eh, eh, que, que es un libro que, que, que marcó un, una era, marcó época, y E.P. Sanders, eh, es metodista, yo antes creía que el luterano, el, el suero de él era luterano, es, es, es metodista, eh, eh, Pablo y, y, y el, y el nomismo, ah, Paul y el palestino, y el judaísmo palestino, y ya se habló de un, un judaísmo palestino más, eh, localizado, no un judaísmo europeo, sino un, un judaísmo palestino, y, y específicamente, si queremos ser más, más específicos, un judaísmo, de Judea, porque si ustedes se recuerdan, en la Biblia, dice acerca del, cuando están, eh, cuando están, están en Jerusalén, los discípulos, que dicen, de Galilea saldrá un profeta, o sea, que el judaísmo de Galilea, sí, los judíos de Judea, lo miraban de menos, es lo mismo que pasa el día de hoy, una, una crítica, o una queja, que dicen, cuando yo estaba en Estados Unidos, me acuerdo, porque, bueno, para tus oyentes, yo soy judío también, no crees, si te o sí, entonces, ¿qué es lo que pasó? Es de que, los judíos cubanos, se quejaban, que siempre sacaban, a los cubanos judíos, como, narcotraficante, mientras que los judíos gringos, salían como, como los, como los héroes, bueno, entonces, eso siempre ha existido, siempre ha existido, y también, de todos lados, bueno, en fin, vino, 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 y pisándoles, sacó su libro, que dijo, leyendo las fuentes judías, no lo que la gente criticaba, siglos después, y después, salió, James D. G. Dunn, sí, James D. G. Dunn, con un ensayo, una ponencia, que yo traduje, que la que dije, que me costó mucho, traducirla, porque, James dice, dice, Pablo no dijo, no dijo tal, dijo tal cosa, y lo pone en griego, que está en la Biblia, pero hubiera tenido que decir otra cosa, y que lo pone también en griego, pero eso no está en la Biblia, así que no lo entendía yo, cómo traducirlo, entonces, él sacó, el, el, el artículo, que se llama, la nueva perspectiva de Pablo, cosa de que, cosa de que, que he dicho, que fue acuñado por, acuñado por, que luego, que luego, se fijó que no fue acuñado por él, que fue acuñado por Stendhal, esto va más para atrás, va más para atrás, va más para atrás, o sea, que esta nueva perspectiva de Pablo, no es del, no, no, no nació con, el término, el concepto no nació con Wright, sino que nació con Stendhal, y aún no se empiezan, que hasta con Choypes, al, al principio del siglo, del siglo XX, entonces, que es judío también, entonces, esto, esto de regresar a, a las raíces judías, de Pablo, fue un choque también en los 70, porque en los 70, es cuando murió Bullman, y que, y Bullman, como muchos han de saber, o, ha oído ese nombre, Bullman era aquel, era un erudito alemán, de que, para él, Pablo era, y como muchos ahora, también piensan así, y eso ya no se mantiene, en casi ningún lugar, de habla inglesa, pero habla hispana, yo creo que, o sea, están 40 años atrasados, por lo visto, pero, Bullman, es, es como, es, él creía de que Pablo, había sido extremadamente, influenciado, por el, el helenismo, porque, lo tremendo es de que, y ahorita no tengo, no tengo la Biblia, pero, cuando Pablo dice, que porque, porque, Pablo de donde era, si te acuerdas Mar, él era de, era de Saulo de Tarso, Saulo de Tarso, pero cuando él dice, de que él fue criado, en Jerusalén, la palabra que ocupa, es de, esa palabra, criado, o, reer, lo estoy pensando en inglés, esa palabra se le da, a un niño de 5 años, o sea, cómo vas a, cómo vas a esperar, que un niño de 5 años, vaya a ser, que creció en Jerusalén, o sea, en Judea, va a ser, elenizado, si está en Judea, de 5 años para arriba, entonces, eso, eso, ese entendimiento, no lo tenían, con Bullman, y, ahora ya sabemos que es así, el, cuando, cuando dice que fue, fue, fue criado en Jerusalén, y, a los pies de Gamaliel, ¿verdad? No sé si se recuerdan ese, ese versículo, me gustaría leerlo, porque, 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 estas son las cosas que, la nueva práctica de Pablo, empieza a, Gamaliel, empieza a apuntar, cosa de que nadie, o sea, que la gente se había, dice, yo soy judío, nacido en Tarso, nacido en Tarso de Cilicia, pero, criado, en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley, de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios, con todos vosotros, vosotros lo sois hoy, eso está en Hechos 22, 13, entonces, yo soy judío, nacido, en Tarso de Cilicia, entonces, entonces, Pablo es de Cilicia, que quedaba en Turquía, entonces, es un judío, helenista, pero, criado, en esta ciudad, entonces, esa, esa palabrita, criados, se les, no sé, bueno, nosotros somos de Honduras, de Salvador y de Honduras, criar a alguien, estás criando un niño de 4, 3 años, verdad, lo estás criando en cierto lugar, entonces, entonces, a muchos se les pasó eso, desgraciadamente, muchos se les pasó eso, esa palabrita, criado, en esta ciudad, o sea, en Judea, entonces, él era un judío, era judío, es como, es como, vos, Marco, vos has crecido, fuiste criado, y te has hecho hombre, en, en, ¿cómo se llama? en Honduras, Honduras, sí, yo, yo soy otro, otra cosa, porque fue criado en Estados Unidos, pero yo fui, pero tengo muchas cosas salvadoreñas, entonces, pero él, nació, en, en, en Tarso, pero, fue criado, y entonces, eso es algo que, revolucionó, a la, la mente de muchos, y entonces, empezaron ya, a, a decir, bueno, ¿cómo es que Pablo, fue criado, en, en Jerusalén? vamos a ver, qué rasgos, podemos ver en su crianza, y ahí es donde empezaron a ver, que era más judío, que griego, y ya, en, y ya para estos tiempos, ya casi nadie, ven, la influencia, la, la única influencia, es cómo escribe las cartas, porque, porque Pablo escribe las cartas, a, a ciudades, a ciudades griegas, o sea, ciudades, greco-romana, mejor dicho, y claro, sigue el, el, el patrón de una carta greco-romana, esa es una influencia, pero en las creencias, era judío, esa es la nueva parte de Pablo, ahí está, de maneras, de manera superficial, de manera sucinta, breve, porque el tema da, aquí podemos, aquí podemos amanecer, literalmente, hablando de este tema, y nomás miren, esa librería de atrás, que yo no sé a quién, se la va a dar, el hermano Jovel, verdad, pero, a la iglesia, a mi iglesia, y la, y la, y la parte de la hispana, en español, está creciendo, creciendo, antes yo no compraba ningún libro de la hispana, ahora estoy, estas librerías, de puro, son de puro español, y aquí tengo estantes, ya llenos de español, así también, a ver qué pasa, no me imagino a la hora, de mudarse, a ser tedioso, sí, eso es lo horrible, porque la mitad de un, de un, la mitad de un camión, está por los libros, y cuesta moverse, cuesta moverse, y cuesta, yo, 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 entonces, ¿por qué decía eso? porque, yo estoy muy seguro, que el hermano puede sacar libro, tras libro, sobre este tema, y, y no, no acabamos, no acabamos. Los libros de la nueva presencia de Pablo, están en otro lado, y ya, ya, ya no se escriben casi, porque ya, esto ya se fue, ya su, como dijimos al principio, ya fue superado, así que ya no se habla de la nueva presencia de Pablo, ya se habla acerca del Pablo, aquí, aquí tenía yo escrito algo, se habla del Pablo, de, los, los que ahora, los, los que ahora están, lo voy a decir, el día de hoy, han surgido muchas alternativas, a ver lo que Pablo estaba haciendo, con su teología, tenemos al Pablo apocalíptico, que irónicamente, se le atribuye, a uno de los discípulos de Bullman, Ernst Caseman, de ahí tenemos proponentes, como J.C. Becker, Martinus de Boer, Beverly Gaventa, y Douglas Cambo, son los últimos, Gaventa y Cambo, los que, yo a Cambo, lo, lo he, lo he entrevistado, los que más han contribuido al tema, y cambio, es el que ha escrito específicamente sobre el tema, el Pablo apocalíptico, y la justificación, entonces, está el Pablo apocalíptico, el Pablo dentro del judaísmo, está el Pablo dentro, el Pablo del imperio, etcétera, 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 el, o sea, que hay bastantes ya formas de leer a Pablo, que antes, solamente se tenía que leer, a Pablo, supuestamente con los, con los ojos luteranos, que Pablo era un legalista, era, había sido legalista, creyendo que él tenía que ganarse su, ganarse su salvación, y ahora ya cambió ese paradigma, no, Pablo creía que él siendo parte del pacto, parte del pueblo de Dios, por lo tanto, él tenía que simplemente, simplemente, es una forma de decirlo, simplemente tenía que mantener la ley, para demostrar que era parte del pueblo de Dios, y ahí es donde entra el famoso término de este señor Sanders, aunque yo personalmente no estoy de acuerdo cómo lo traducen, perdónenme, ya se activa mi lado de traductor, es el famoso, covenantal, no mismo, no mismo, yo he escuchado, exacto, pactual, yo, 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 yo así lo traduzco, sí, ahí tiene una crítica ahí, porque la alianza, alianza no suena bien, para mí no suena bien alianza, a mí yo, sí, todos los artículos que leo, y todo lo, yo mancho, yo pongo, pacto, 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 porque pacto, bueno, para mí me suena mejor, la reina Valera, ahí sí, ahí sí domina mejor, bueno, entonces, por lo último que mencionaba, nuestro hermano Jovel, y Pizander fue el que acuñó ese, ese término, lo mismo, porque él era, era parte, sí, ahora, y por eso, pues discúlpame, discúlpame, yo fui a un, hace una semana, ya va a ser, ahora es martes aquí en Australia, el jueves, va a ser una semana, yo fui a un, a un bien triste funeral, con una niña de ocho meses, de adentro, adentro de la mamá se murió, y fuimos, y empecé a hablar con el pastor, prebiteriano, y me dijo, son prebiterianos ellos, de verdad, no son, es como estos neoreformados, no son prebiterianos del todo, entonces me dice, ah, nosotros tenemos, la fe pactual que tenemos nosotros, es lo que nos da, la, cómo se llama, la, la, la esperanza, de que el día de mañana vamos a ver a esta niña, y todo eso, me empezó a hablar a mí, después de que nos fuimos del cementerio a la iglesia, o sea, yo digo, en mi mente, vos estás entendiendo esto como prebiteriano, yo lo estoy tratando de entender como judío del primer siglo, judío, sí, es diferente, es diferente, y ese, a ver, con eso, eso, eso que acaba de decir, esto nos pasa mucho a nosotros, no sé si decirlo de esta forma, nos pasa bastante a la gente laica, verdad, no digo que los académicos estén exentos, porque igual son humanos, y pueden caer en estas, en estas, círculos viciosos, pero yo lo he visto más en la gente laica, de imponer nuestras suposiciones sobre el texto, verdad, y ahorita nuestro hermano Joven le ha mencionado, solo digo esto, es de que la nueva perspectiva, dijo, ok, vamos a entender a Pablo, en su contexto, primer siglo, y vamos a ir a las fuentes, no tanto lo que diga nuestra tradición, verdad, y ahí está, y ahí está lo que me dice, que hace tiempo, algunos católicos trataron de justificar, claro, pero Pablo es apoyado por, por, ¿cómo se llama? por, por, por el catolicismo, y no, pues si el propio, Ratzinger, o mejor dicho, Benito XVI, la rechaza, porque él sabe que, como lo que acabas de decir, rechaza la tradición, rechaza la tradición, una cosa que la nueva perspectiva, Pablo, pone a la tradición muy abajo, muy abajo, no la rechaza totalmente, pero no es ese caso, lo que nos interesa, lo que nos interesa es saber, qué es lo que estaba pasando en el primer siglo, cómo ellos pensaban, cómo llegaron a pensar el segundo, tercero, el tercero, segundo, primer siglo antes de Cristo, durante el primer siglo antes de Cristo, y quizás hasta la, hasta, hasta la 135 de Corbacoppa, porque la gente le gusta hablar acerca de la caída de Jerusalén en el 70, pero también hubo otra revuelta en el 135, Corbacoppa, el hijo de la estrella, que él también creía que era el Mesías que iba a restaurar todo, entonces ahí los cristianos también estuvieron viendo todo eso, los efectos de las expectativas mesiánicas, dentro de los judíos, llegó hasta el 135, y de ahí ya no más, de ahí ya no más, pero eso es lo que nunca se pone, y por eso, y la falta de conocer todo eso, hace que muchos cristianos solo lleguemos a pensar, a ok, el 70 se acabó todo, no, no, el 70 no se acabó todo, no, 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 hay más, hay más, y a ver, y si hablamos de tradición, y como dice nuestro hermano Jovel, de que la nueva perspectiva de Pablo, toca, rechaza, o pone por abajo la tradición, Tom Wright, es probablemente de las figuras más prominentes, verdad, pero a ver hermano Jovel, yo estoy al tanto que hubo un, un sipi-sape ahí, por escrito, y creo que también oral, entre Tom Wright, y John Piper, que John Piper, es un predicador muy popular, cuéntenos un poquito ahí, qué pasó, solo digo esto rapidito, porque tiene que ver con la justificación, que a su vez tiene que ver con, que es un tema soteriológico, que tiene que ver con la salvación, entonces, háblenos un poquito de eso. es que John Piper objetaba lo que Enti Wright estaba diciendo, y ahora ya no objetaba, ya llegó a la misma conclusión, de que existe una justificación, que ahora a mí me dicen que estoy, que soy salvo, ahora, pero también, como dice en 2 Corintios, capítulo 5, hay una justificación final, también, del último día, donde, donde, todos nos van a, donde están los galardones, entonces, el énfasis de la reforma, simplemente fue, de la justificación, ahora, que somos, somos declarados justos, delante de Dios, pero, no, pero como fue el rechazo, tanto el catolicismo romano, que ellos nunca pensaron, de que las obras, también son contadas, como dicen en 2 Corintios, capítulo 5, son contadas al final, y porque, entonces, ¿por qué vamos a recibir galardones? Entonces, eso fue lo que, lo que Piper estaba, estaba alegando, de una, de una forma pastoral, él no quería, que la gente estuviera viviendo su vida, con ese miedo, de que si mis obras son suficientes, no, es que las obras, las obras no son suficientes, ni se necesitan, para la salvación, sino que es el sacrificio de Jesús, eso es lo que la nueva preciosa, Pablo enseña, pero lo que, pero lo que sí es el problema, es, de que, al final, también, hay, el juicio, que todos vamos a ir adelante, del trono blanco, del tribunal de Cristo, porque entonces, pues, y en el tribunal de Cristo, se nos van a dar los galardones, entonces, entonces, si fuera, como los reformadores decían, de que, entonces, de que, de que son, son innecesarios los galardones, porque Cristo lo hizo todo, bueno, sí, entonces, porque me van a dar un galardón, entonces, no, no cuajaba todo eso, entonces, ahora, con la nueva preciosa, que Pablo, se ha visto más de cerca este punto, y muchos objetan, pero tienen que objetar a Pablo, con Pablo, la bronca, por decirlo así, es con Pablo, no con una preciosa, Pablo es el que dice eso, y no solamente en 2 Corintios 5, si ustedes ven, si usted tiene una buena Biblia de estudio, van a ver que los tira para otros, para otros textos, 1 Corintios capítulo 3, si no me equivoco, también, Romanos 16, que todos vamos a comparecer, durante el Tribunal de Cristo, y bueno, si yo ya estoy justo, porque voy a tener que, como si, si ya fui declarado, justo, porque me van a tener que volver, a dar otro doble, o, otro doble declaración, entonces, no, entonces, eso, tenemos que reconocer, que nuestro rechazo, al catolicismo romano, que ya el catolicismo romano, ya cambió, bastante también, estamos siguiendo, peleando una, mucho evangélico, y también mucho católico, no tengo que decir, mucho católico, le cuesta, solo se va a Trento, Trento, y no, y no acepta Vaticano 2, por ejemplo, pero mucho evangélico, también, tiene el problema, de que está diciendo, aún que la, en la misa, por ejemplo, solo el padre, puede tomar de la copa, en alguna, en algunas iglesias, sí, pero Vaticano 2, abrió todo eso, entonces, estamos atacando, a una iglesia, que ya cambió, que avanzó, que sí, que es súper lenta, para cambiar, pero nosotros, seguimos dándole duro, a un, a un caballo muerto, ¿verdad? Y eso es lo que, la nueva preceptiva, lo está diciendo, no, 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 ya cambiar otros, y nosotros tenemos, que también cambiar, mucho es lo que pasa, el problema, a mi modo de ver, es de que, de que la reforma, es, el pentecostés, para muchos, sí, y lo que se está haciendo, ahora, viendo, yo, 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 como se llama, yo, 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 yo tengo la fe, que algún día, no vamos a decir reforma, sino que le vamos a decir, el segundo sisma, del occidente, porque fue un sisma, fue un sisma, algún día, se va, se va a terminar de decir, la reforma, y se va a tener, el segundo sisma, es lo que pasó, con el, en el 1054, con, con la iglesia oriental, con los ortodoxos, y este fue un sisma, desde nosotros, los occidentales, porque en sí, la iglesia católica, y nosotros protestantes, tenemos más en común, que en descomún, ¿por qué? porque somos occidentales, por ejemplo, y para terminar este punto, creemos tanto que, el Espíritu Santo, viene tanto del padre, como del hijo, mientras que occidente, no cree eso, y eso fue la razón, por la cual, occidente y, occidente y oriente, quebraron, porque occidentales, decimos que no, viene del padre, el hijo del Espíritu Santo, mientras que ellos dicen, que no, que solo viene del padre, introduciendo una, introduciendo una subordinación, al hijo. Sí, ahí, ahí quería, ahí donde entra, porque estos términos, probablemente hermano Jovel, nuestro hermano Jovel, no lo ha dicho ahorita, pero puedo leer entre líneas, dígame si estoy en lo correcto, de ahí donde entra, el famoso tema, de la filio, 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 que, filio, que, que si el Espíritu Santo, viene del padre, del hijo, y del hijo, o solo del padre, que, que quizás, para el hermano de la iglesia, en la banca, es algo irrelevante, pero para, para los ortodoxos, y también para, muchos occidentales, eso es, eso es, eso divide, teológicamente, que es lo que nosotros, como nosotros lo pensamos, a Dios, como lo, como lo conceptualizamos a Dios. Al igual que, bueno, también lo que tenga que ver con, con la deidad de Cristo. Bueno, van a las preguntas que tengo aquí preparadas, ya las hemos abordado sutilmente, ¿verdad? eso me gusta, porque igual, yo, personalmente, me gusta más, la tertulia, el conversatorio, en las entrevistas, y no tan robotizadas, pero, vaya, se ha escrito, ay Dios mío, se ha escrito, a destajo, volumen tras volumen, mucha tinta, sobre estos temas, si lo vemos, desde una línea ahí, cronológicamente, hace poco, yo sé que mi hermano Joel está bien al tanto de esto, porque, él como teólogo pasa actualizado, y eso tengo que decirlo, lo digo, porque lo he visto, él trata de estar bien actualizado, a la vanguardia, a lo que está saliendo, ya sea en journals, en revistas, libros, él pasa actualizado, o al menos hace lo posible por estar bien actualizado. Ahora estamos yendo, estamos yendo con James McGrath, que ha sacado su libro de Juan el Bautista, el Juan el Bautista histórico, que está cambiando, que está cambiando todo, la forma de pensar de Juan el Bautista. Sí, 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 eh, quería preguntarle esto, ¿por qué? Este, Barclay, John Barclay, John Barclay, acaba, acaba de publicar un libro, sobre la, creo que así se llama, corríjame, si estoy equivocado, ¿la nueva perspectiva sobre la gracia? Sí, bueno, no, 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 se llama en español, no lo tengo ahorita, no lo estoy viendo ahorita en español, porque en español, no me acuerdo dónde lo he puesto, pero, Pablo y el regalo, sí, está Pablo y el regalo, ajá, está el otro tomo, y está la gracia, la gracia, este es un tomo más, 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 más corto, pero sí, Barclay, lo que está haciendo es, tratando de, porque, bueno, la cosa, la gracia, ya entramos al otro tema, porque la gracia, es simplemente, como los reformadores, lo han conceptualizado, es de que uno recibe la gracia, y uno no tiene que hacer nada, porque es pasivo, correcto, pero, cuando, pero cuando leemos a Pablo, Pablo dice que uno recibe la gracia, ¿para qué? Para ser esclavo de Cristo, entonces uno se convierte en esclavo de Cristo, y eso, y ese es el concepto de Caris, en el tiempo de Pablo, en el mundo greco-romano, que la gracia, espera, una, espera un, una respuesta, no es pasiva, como, como, los reformadores pensaban, que ellos, la gracia, era, era el, el rey, o el terrateniente, que daba gracia, a su gente, no, eso es un pensamiento, muy medieval, lo que, Barclay está apuntando, es de que, la gracia, dentro del, del concepto greco-romano, es de que, sí, se hace algo, que es inmerecido, pero por lo tanto, uno queda con deuda, uno queda con deuda, entonces, es el acto de gracia, es de que, el patrón, el patrocinador, porque es el patron, así es en inglés, es, es movido, a gracia, o sea, que no hay ningún, no hay ningún, muchas veces, no hay ningún, interés, ulterior, ulterior motive, yo no sé cómo se dice en español, ulterior, un interés, un motivo, detrás, sino que lo hace, porque quiere hacerlo, pero en otras, en otras ocasiones, lo hace también, porque quiere, hacer una relación, y el, y el ejemplo que da Barclay, siempre es del panadero, digamos, yo quiero, quien no necesita comer pan, a mí me gusta comer pan, fresco todos los días, entonces, lo que hace, Mar, Bar, en este caso, es que él tiene un buen capital, y le dice, a este panadero, mira, yo te quiero ayudar, con tu, con tu panadería, te voy a comprar un local, y te voy a comprar todo, y de la gracia, pero entonces, eso es lo que, lo que crea eso, crea una relación, entre el panadero, y Mar, y Mar, entonces, ya el panadero, se espera, de que, y eso te lo han enseñado a vos, porque como yo, yo sé, los centroamericanos, somos así, que uno ya está, está endeudado con la persona, pero no una deuda económica, sino una deuda moral, te tengo yo que dar, el panadero, supuestamente, le tiene que decir al hijo, mira, llévales esto a domar, porque, porque, porque hay que llevárselo, porque él paga por todo esto, ¿verdad? Entonces, todos los días, te llega tu pancito, calientito, y nuevo, y, y claro, es, es, se ha creado una relación, entonces, la gracia, y ya, para terminar este último minuto, la gracia, no es solamente, yo te doy la gracia, y ahí, vos, vos sos el recipiente, y no haces nada, no, 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 se está creando una relación, y eso es lo que pasa, de que, de que la reforma, es mucho, muy individualista, y también en esos tiempos, ya estaba haciendo más individualismo, estaba tomando fuerza, y, pero en el primer siglo, no era así, la gracia, sí, te ayudo, pero, pero con esa, con ese dote, con esa gracia, con ese don, de dinero que te puse, o favor que te hice, estoy creando, una relación. Perfecto, muy bien, y lo mencionaba, porque él dice ahí, en ese libro, nueva perspectiva sobre la gracia, entonces, sí, es una nueva perspectiva sobre la gracia, hemos de suponer, que también va ligado, en cierta manera, con la nueva perspectiva, de Pablo, de Pablo, hermano Jovel, en términos de, y a ver, aquí hay que decir algo, literatura en español, sobre este tema, yo, entonces, me atrevo a pensar, hermano, Jovel, de que literatura en español, no hay en sí, sobre la NPP, pero, ¿qué nos podría recomendar ahí, sobre, sobre literatura, libros, que hablen sobre este tema? En sí, ahorita no hay, yo ahorita te voy a decir, aquí está, Escritos Paulinos, por Carlos Gil Arbiol, es el, bueno, voy a hacer unos unboxing, esta semana, así que voy a estar diciendo de ese, ese, menciona la NPP, y también tiene un libro, más pequeño, con respecto a eso, él, también, es, que sabemos de, Pablo, es, pero el libro de, de Escritos Paulinos, de Arbiol, de Verbo Divino, es, son casi 800 páginas, de puro Pablo, sí, es gruesísimo, y habla, habla con, tomando la NPP, Pablo en cuenta, y es lo mejor que ahorita hay, de un escritor, de habla hispana, en este caso, un español, el otro libro, que está buenísimo, que habla acerca de la, que toma en cuenta, pero, pero este ya es, esto ya está, Michael Gorman, que de Kerigma, el, el apóstol del crucificado, él ya está llevando, él comenzó, con, con la NPP de Pablo, pero ya la está llevando más, a, él se llama, cruciformity, crucif, cruciformidad, que nosotros tenemos, que es, es otro concepto, que viene a la NPP de Pablo, pero ya la modifica, entonces, ese es otro libro, que es una introducción, a las cartas paulinas, ese sería otro libro, que se podría escribir, que se podría leer, me lo he dicho, porque en español, más que todo, se han escrito, no se han escrito libros, el libro de Piper, fue traducido, si no me equivoco, pero ahora Piper, ya se fue, pero Piper, ya se fue atrás con eso, también, el que más, el que más le han, le han hecho, reclame, dicen en Chile, el que más le ha hecho, publicidad, es el libro, es el libro de Robert Cara, Destruyendo el Fundamento, de la NPP de Pablo, si no me equivoco, así se llama, destruyendo el fundamento, algo así, no destruye nada, así se llama, pero así se llama, destruyendo el fundamento, bueno, entonces, el problema con ese libro, es de que, aún en inglés, ese libro salió por mentor, y también, tenemos que saber, comprar libros, mentor, yo tengo libros de mentor, pero, los libros de mentor, son más que todo, para pastores, no para académicos, serviditos, a pesar de que Robert Cara, es un académico erudito, pero él no escribió, para Baker, o no escribió, para Hermanson, o no escribió, para Whip, Whip and Feef, o no escribió, o sea, no escribió, para lo que es mejor, sino que escribió, para pastores, y por eso, es que, he buscado reseñas, ese libro, tiene años, de estar en español, en inglés, disponible, he buscado reseñas, de ese libro, y no las encuentro, reseñas académicas, como que si los académicos, pasó por el, y también, el título, sí, pasó por de noche, nadie lo, no estoy poniendo a cara bajo, porque yo sé que muchos hermanos, se, 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 ¿cómo se llama? se han, ¿cómo podría decir? ¿Ah? Se han agarrado de él. Se han, se han entusiasmado, mejor dicho, se han entusiasmado del libro, pero, yo no lo veo, que se mencione en la literatura, entonces, eh, no lo veo, cuando yo reviso, eh, la, los libros que se tienen que leer, nunca lo refieren, a pesar de que, se le da, se le ha dado bastante, publicidad en español, aún, que, que es un buen libro, sí, yo, 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 lo he ojeado, dice buenas cosas, lo pone uno, lo pone a uno al día, en muchas cosas, pero la metodología, lo lleva a otro lado, es como que, si yo esté, mi auto, yo, yo lo ocupo, eh, todos los días, podría trabajar, pero que yo lo ocupe, para ir al, al parque, en día de trabajo, eso, eso es lo que es, ese libro, esa es la, la, la analogía que pudiera, ese libro, pero es un libro, eh, que está en contra, del, de la nueva, de Pablo, pero como digo, miren, cuando un libro, el libro, pretende destruir, la, la fundamento, de la nueva, de Pablo, pero lo de la nueva, lo de la nueva, de Pablo, nadie le, nadie le, nadie le dio caso, si, si, cuando otros, como en Piper, y Wright, ellos si se estaban escribiendo, ellos si estaban en la conversación, y muchos otros, J.G. Chidan, también estaba en la conversación, Gary Hall, ese no se conoce en español, Gary Hall, él también está en la conversación, pero a este libro, nadie le, nadie le ha respondido, nadie le ha hecho una reseña, eh, no, no, no veo yo por qué, por qué, a hacerme el libro, aún como se llama, aún estos libros, no, no, no lo mencionan a cara, eh, ni los libros en inglés, entonces, sí, quizás, muchos dicen, oh, cara está defendiendo, y aquí está la cosa con la iglesia, la iglesia, la iglesia, la iglesia usualmente, en la habla hispana, se ha demonizado, la la la, la la descripción de Pablo, es una herejía, prácticamente, eh, eso se dijo hace, en los años, al principio de los años 90, a los principios del año 2000, pero en el 2012 si no me equivoco fue a la Evangelical Teological Society a la Sociedad Evangélica de Teología y Piper iba a darle una respuesta definitiva a esto, Piper no llegó razones familiares y a quien mandaron fue a Frank Tillman y a este otro teólogo Thomas Schreiner Frank Tillman es de Vison Divinity School que es anglicano y Tom Schreiner es del Bautista del Sur que yo a él lo conozco personalmente entonces, ¿qué es lo que pasó? es de que los dos no pudieron refutar a Antirite, al contrario dijeron que Antirite es como un cohete que simplemente va para arriba y simplemente necesita ser ajustado pero el proyecto de Antirite no fue no fue rechazado por el Evangelical Teological Society que están todos evangélicos Don Carso ahora dice que es algo que que es algo bueno no de su agrado pero no es algo que lleva a la herejía y la cosa está de que Antirite ha sido un erudito que ha oído las críticas Douglas Moe también ah, Douglas Moe también cambió su forma de pensar en la primera versión de su comentario muy bueno de romanos él en la primera versión le tiraba la nobre que Pablo la rechazaba y bueno antes de eso yo recuerdo que leí en el Scottish Journal Theology leí un artículo de él que él rechazaba pero después en su segunda edición de su de su comentario a la carta a los romanos que está publicada por Clie él le da el toque bueno a la nobre que Pablo ¿por qué? porque él hizo un comentario un comentario en la serie no me acuerdo cómo se llama esa serie no sé si en Baker en esta serie en esta serie ah, de WBC ajá ah, sí, Baker Baker si tiene un comentario de nosotros también de este filipense de Moisés Silva de James parece que no todo va a ser él hizo él hizo él hizo él hizo él hizo eso pero de Santiago y cuando él hizo el comentario a Santiago se convenció que la nobre que Pablo tenía razón entonces cuando él ya le pegó una nueva revisada a su a su a su comentario a la carta a los romanos ahí ya ya dejó una nota de que de que de que sí que la nobre que Pablo es algo aceptable no es algo herético y pero son solamente ciertos sectores en el mundo de la inglesa que aún lo consideran como herético pero lo usualmente esos son extra fundamentalistas y que también no conoce ultra fundamentalista y que también no están al tanto de la literatura o del o o o o como se ve ahora Pablo como Pablo dejó de ser un helenista y ahora es un judío de vuelta entonces ese es el problema cuando la gente dice la nobre que Pablo me acuerdo que estaba viendo yo en el canal de 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 Carla de Carla Díaz un muchacho dijo ahí a la nobre que Pablo ya se acabó o sea que no no hizo nada no hizo nada en la en la academia o en Estados Unidos yo dije parece que no revisas las como se llaman las las bibliografías o lo que lo que lo que hace las cosas y bueno yo se lo dije ahí en el programa bueno yo creo que es es la cosa de Latinoamérica que va atrasado pero 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 cuando vino aquí por ejemplo SBL que vino aquí la Society of Biblical Literature que es para mí la principal sociedad de la literatura bíblica que ahí los exponentes en el mundo no solamente y ahí está la crema de la crema ahí no solamente hay creyentes sino que también hay ateos hay de todo pero todos son eruditos bíblicos la nueva proyecta de Pablo es un hecho ellos todos ellos se la saben nadie puede hablar sin tener conocimiento de la nueva proyecta de Pablo entonces en el mundo de la hispana aún eso no se oye el mundo de la hispana como dije Bullman aún está rigiendo aún en seminarios que tuvieran que están ya avanzados y si los seminarios que supuestamente son liberales y aún están con Bullman imagínense los que supuestamente son conservadores o ultra fundamentalistas y aún están con cosas de la época de las luces o mejor con el el enlightenment ¿cómo se dice el enlightenment en español? la iluminación siguen con la iluminación aún con esos pensamientos y no pueden ver a Pablo dentro de su contexto sino que lo tienen que ver ven a Pablo dentro del contexto que Lutero nos legó y Lutero quizás no fue la culpa de él él estaba viendo eso pero él aplicó a Pablo a su realidad y pero nosotros tenemos que ver a Pablo en su realidad y entonces aplicarlo a nosotros no leer nuestro nuestro problema a Pablo sino que tiene que ser al revés sí que literatura no hay tanto en español no hay tanto en español yo tengo pero yo te puedo mencionar ciertas cosas pero son más que todo entradas a journals que que hay bastantes te lo voy a te lo voy a mencionar aquí pero te parece que lo tengo mientras usted busca ahí quiero agregar algo de lo que usted estaba mencionando a ver para nuestra audiencia esos nombres de D.A. Carson que Piper que Douglas Moore que Tillman que Thomas Schreiner yo escuché el debate que tuvieron ahí estos tres Tillman Schreiner y Wright está grabado ahí en YouTube solo está el audio pero a ver estos nombres que mencionó nuestro hermano Jovel son académicos confesionales o sea confesionales conservadores conservadores confesionales correcto o sea estamos hablando de personas que que están ahí no son liberales para nada no son liberales para nada exacto entonces y esta es otra cosa que hay que decir si algo tiene la academia ok es que la academia constantemente está reevaluando examinando proponiendo reputando verdad es la naturaleza de la academia en este campo de los de los a mí no me gusta decir ciencias bíblicas aunque ingles es biblical studies biblical studies llamémoslo así verdad llamémoslo así ciencias bíblicas esto esto siempre está pasando entonces este señor en T. Wright Dios mío cuánto no le han escrito a él ay Dios mío bueno aquí el hermano Jovel no me deja mentir verdad que yo sé que él ha seguido muy de cerca la literatura los más de 60 libros que tiene entonces Wright está constantemente porque es para mí para mí tal vez no sea el mejor teólogo del mundo pero si está entre los primeros sí verdad porque yo puedo enseñar a los primeros también pero es un hombre bueno para mí probablemente el más prominente exponente de Pablo para mí entonces y a él constantemente lo están evaluando criticándolo y criticando en el sentido no de de lanzándole ataques personales no eso no existe eso es para gente que no tiene educación me refiero criticando evaluando los argumentos que él propone las ideas que él propone las lecturas que él hace entonces esto que acaba de mencionar hermano Jovel es es algo que está hombre nosotros en Latinoamérica que estamos retrasados bueno lastimosamente ahorita esto lo que te voy a leer es parte de mi de mi propuesta la tesis del máster pero aquí en Australia te lo vale la primera esto es aquí cuando la gente dice que yo no puedo que yo no puedo investigar pues yo hice yo hice la clase de investigación bajo Jesús Zamora lo hice en español porque la quería hacer pero también la hice la clase de investigación la clase de método de investigación la hice bajo Michael Burt así que y Michael Burt me dio una buena una alta nota así que cuando la gente dice oh Luis él no puede bueno ok si vos no podés si vos no entendés cómo hacer esto pues no te metas a esto la primera mención por lo que está en inglés la primera mención la primera mención que yo he podido encontrar que se menciona la nueva perspectiva de Pablo y su propósito en español ha sido el trabajo de Guisepe Barbaglio y eso se encuentra Guisepe Barbaglio Pablo de Tarso y los orígenes cristianos Salamanca sígueme en 1992 la página 226 y la 227 que da un pequeño recuento del trabajo de E.P. Sanders que le llama a él una aproximación histórica original después Matt Williams en su introducción al comentario de F. Bruce de Gálatas en español introduce el estado de los estudios paulinos hasta hasta ese entonces y eso está en el comentario del epístolo de los gálatas de raza editorial Clie y aquí está atrás por aquí está de ahí viene el libro el verdadero pensamiento de Pablo pero no me gusta cómo lo tradujeron en español porque es el verdadero pensamiento Pablo pero bueno en español Clie lo tradujo el verdadero pensamiento de Pablo no lo que dijo Pablo y entonces de ahí viene pero tenemos me acuerdo que hace años Jorge Ruiz un pastor previteriano allá en España él también se declara bueno se puso en contra de esto y hizo parte de su de su tesis una la recatualización del pensamiento protestante que él estaba culpando en Tiroay que él estaba recatualizando el pensamiento protestante entonces ahora sabemos que no que no pasó eso pero otras personas que también fue María Nelly Vázquez Pérez y eso eso es un journal eso es una eso está en relecturas del pensamiento paulino y nuevas aproximaciones contextuales en el en revista bíblica número 82 2020 y revista bíblica está disponible a toda la gente que ponga revista bíblica y lo van a poder bajar es un pdf es un gratis revista bíblica es una de las revistas mejores de etnología en español cuando digo revista no es una revista es como un pequeño libro pero eso se llama también un journal o una revista teológica que son libritos y también está el otro el otro por Otero Tomás la nueva preciera sobre Pablo él lo traduce diferente la nueva preciera sobre Pablo y la autodificación por fe esto es un católico hablando de esto scripto teológica 41 que es otra revista teológica ahí está la página bueno scripto teológica 41 entonces casi no hay en español pero en estos últimos días en estos últimos meses ha salido también otra otra chilena pero ahorita no se los puedo no se los puedo dar que ha sacado otro otro artículo no me acuerdo a donde lo sacó acerca de la nueva preciera de Pablo y ha sido y bueno y ha sido o sea que ya se ve que ya están viendo la conversación ya no es solamente ataque 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 sino que ya se está reconceptualizando todo pero de 1987 para acá y hasta el día de hoy 1987 para acá no se ha traducido el libro de E.P. Sanders no se ha traducido otros libros está también otro libro de Pamela Eisenbaum que es judía ella ese se ha traducido sí este está traducido por verbo divino o no creo cual es o terraza no me acuerdo cual es el que lo tradujo pero para mí hay ese que se llama Pablo no era cristiano sí donde ella o de vuelta empieza a ver a Pablo dentro de su contexto son los libros que le ayudan a uno a comprender todo esto en español para dar un poco de para dar un poco de propaganda yo estoy viéndose a finales de octubre principios de noviembre en comienzo un ¿cómo se llama? una clase acerca de Pablo una introducción al pensamiento de Pablo vamos a ver las cartas paulinas su teología etcétera etcétera y vamos a ver todo eso dentro ya a ponernos más al día porque yo ya estoy casi casi al día de estoy buscando todo el material y ya a ponerme al día pues ya vamos a poder leer eso y yo les invito a aquellos que estén interesados aquí voy a decir el año porque el 2024 porque hay gente que va a ver este video y va a creer que lo va a ver en el en el 2028 y va a creer que ahorita de esto hablando no estoy hablando de octubre de 2024 y por eso quiero hacer las reseñas de libros para que la gente sepa qué comprar a qué nivel quiera estudiar así que sí ya están empezando eruditos a tomar esto más en cuenta en español y como lo acabo de decir los eruditos católicos la rechazan la rechazan porque porque la ven como una como una amenaza o sea les gusta les siempre dicen las lecturas con esta nueva perspectiva son refrescantes pero son incompatibles con la tradición católica porque porque la tradición es la tradición católica sabemos que ellos elevan la tradición al mismo nivel que la escritura mientras que la nueva perspectiva de pablo no la escritura aplasta la tradición totalmente y hay que entender la escritura en su contexto no no necesitamos la tradición la tradición ayuda para ver cómo es que ahora nosotros entendemos el texto pero no nos va a ayudar para nada para entender a pablo porque la tradición viene cientos de años después correcto no yo personalmente no tengo nada en contra en sí con las tradiciones considero que tienen elementos buenos positivos para sus feligreses pero en términos históricos yo creo que pasan un segundo plano tercero cuarto y hasta más bueno solo una nota y antes que se me olvide porque considero que eso es muy importante esto que mencionó el hermano Jovel por ejemplo de E.P. Sanders ese libro salió en 1977 así que empiecen y saquen esos deditos y empiecen a contar cuánto tiempo ha pasado estamos hablando de que casi 50 años o que de hecho ahorita creo que en el 2017 celebraron el 40 aniversario y creo que y sacaron una nueva una nueva no no le cambiaron tanto simplemente le cambiaron algo y ahí un poco estético entonces ya va cerca de los anda cerca de los 50 años y no se ha traducido sí ya casi terminando esta cosa estoy viendo ahorita que encontré buscando quiero buscar el de la chilena que te mencioné pero encontré otro como se llama otro Pablo el antisistema en estudios agustianos de 2007 la página 293 a la 374 es larguísimo esto donde va a hablar acerca de del del Pablo de la nueva preceptiva Pablo aquí está ya la nota número 3 en la bueno y habla de Steven Westerholm perspective all in new and Paul de Lutheran Paul en his critics ese libro me lo leí todo ese libro salió en el 2004 o sea que hace 20 años estoy leyendo todo esto y por eso cuando yo vi que hubo un movimiento o intereses dentro de muchos católicos por respecto a la neoprieta de Pablo y me molestó mucho me molestó mucho ver que ciertos católicos que apenas estaban encontrando el tema se pusieron a decir vamos a dar una una charla magisterial y yo dije bueno magisterial de donde si apenas estaba hablando de esto no 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 sos pero claro el personaje que estaba diciendo esto como se llama él era doctor verdad entonces doctor pero no en teología es otra cosa entonces ese es el problema que mucha gente se meten a esto y creen que ya lo dominan pero no necesariamente ahorita ahorita estoy buscando a ver si encuentro este otro en la nueva perspectiva de Pablo en la carpeta tengo tengo bastante 28 cosas 28 cosas como se llama 28 como se dice PDFs de 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 artículos hay bastantes esta relectura del pensamiento paulino dice aquí está aquí está la relectura del pensamiento paulino y nuevas aproximaciones contextuales hasta la revista bíblica esta por Nelly que esto está recién esto del 2020 o sea que hace cuatro años hace cuatro años está reciente no es algo pero hay hay uno más hay unos más hay una más aquí está parece creo que no sé si es Otero el que estoy viendo ahorita algunos dicho sea de paso algunos también algunos adventistas han han escrito acerca de esto así que disculpadme como las preguntas me las estás haciendo así si hubiera estado ya preparado de dejar ratos te hubiera dado más cosas pero esto es lo que igual igual está la información ahí disponible pues queda ya de que la gente lo escuche y pueda buscarlo y bueno esto es lo que hemos intentado hacer en esta en este tiempo poder traer esta información de forma escueta no ahondando en detalles porque créanme créanme o sea no andamos en detalles porque hay mucho que taladrar pero tal vez como última pregunta hermano Jovel para la para la iglesia verdad que que tendría que ser lo básico porque la la NPP resulta conocer al menos lo básico de este tema verdad a la persona que está sentado ahí en la banca al feligres o como quieran queramos llamarle qué debería de mínimo conocer conceptos básicos sobre este tema bueno lo más importante es conocer a Jesús a Pablo en este caso no a Jesús pero también bueno en este caso Pablo en su contexto y y así no irnos no llegar a conclusiones erradas como lo que hizo Lutero Lutero consideró que el judaí que Pablo era una persona que Pablo no era porque Pablo era una persona con con depresión porque Lutero sufría depresión y Lutero impuso su depresión a Pablo y así es como así es como llegó a un equivocado concepto de lo que Pablo estaba cuál cuál era el el proyecto de Pablo con respecto a la iglesia yo creo que ahí es donde tenemos que por eso que el el feligres que estaba ahí sentado en la banca no tiene que saber todo detalle del judaísmo en el segundo templo pero si al menos tiene que saber de que Pablo era judío de su tiempo Pablo al escribir por ejemplo en primera de Corintios capítulo 10 cuando dice que esta roca y la roca que lo seguía era Cristo o sea Pablo está usando un midrash o sea un método de interpretación bíblica de ellos de los judíos y muchos de nosotros decimos Pablo está siendo inspirado sí sí yo creo que está siendo inspirado pero a la vez está también usando un método que los judíos usaban para interpretar la biblia entonces todo eso es lo que yo creo que el el filigres tiene que estar al tanto de todo eso y y así yo creo que va a entender más lo que lo que Pablo quiso para la iglesia no no lo que la reforma ha querido para la iglesia que es últimamente lo que nos interesa lo que Pablo lo que Pablo quiere no lo que necesariamente la reforma quiera no yo igual solo yo solo lo único que podría como agregar es que Pablo al menos yo así leo a Pablo y esto nuestro hermano Joven lo mencionó en varias varios enfoques que se están utilizando aquí está encontré encontré disculpa este es el más el más recién artículo que he encontrado la nueva la nueva perspectiva sobre San Pablo Catalina Vial de Amnesty es una chilena y esta ha salido en Anales Teologi el 35 del 2021 entonces esto es lo más nuevo que ha salido y esto es lo que y por qué quise tanto hacer énfasis en esto porque de esto se trata el quehacer teológico el quehacer teológico yo tengo que estar al día de todo yo tengo que estar al día lo que sale me lo tengo que comer y tengo que ok y después dar el bueno para saber porque 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 así nadie va a me van a ir a decir oh usted está diciendo tal cosa está diciendo en qué cosa no esto es lo que se cree esto me lo inventé esto no me lo inventé yo esto lo dice este erudito en tal lado lo ha escrito y en las revistas teológicas es donde se hace mira un libro es bueno pero en las revistas teológicas es donde se hace teología y de ahí salen los libros pero las revistas teológicas por eso una bibliografía de máster por ejemplo esperan que tengan unos para un ensayo de unas 5000 palabras esperan que tengan al menos 15 libros y unos 5 artículos de journal unos 5 artículos y journal son 20 o 30 páginas que uno tiene que leer y lo tiene que condensar entonces esa es la diferencia ahí es donde se ve quién está preparado para hacer algo y quién es el que no está preparado para hacer no solamente en el proyecto de Pablo sino en cualquier otro estudio pero estoy hablando del nivel máster yo creo claro nivel licenciatura y diplomado son diferentes pero nivel máster eso es lo que se espera no la verdad que yo a manera de conclusión lo que puedo decir es de que yo leí de que si alguien quiere entrar en esto de teología o el mundo de las ciencias bíblicas mínimo le tiene que le tiene que apasionar leer verdad porque tiene que leer mucho no hay que leer mucho entre libros y artículos y monografía y todo lo que sea y eso lleva trabajo gente o sea eso lleva trabajo lleva tiempo quiere decir algo hermano lo veo no es que estaba pensando eso hay ciertos grupos ciertas alianzas que dicen que dicen ah no eso ya se desechó ya nadie habla de eso ah ya ok te leíste el último artículo de hace dos años tres años de cierta persona y te leíste cierta ahí es donde uno dice no y con mucho respeto yo no voy a empezar a hablar de astronomía porque yo no entiendo la astronomía yo no estudié eso yo no soy experto de eso a mí no me enseñaron de eso yo estudié teología y ahogan dentro de la teología aún dentro de la teología economía aún dentro de la teología uno no puede saber todo puede saber como dijiste ahorita dijiste uno puede saber de una forma superficial pero hay cosas que uno sí se 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 empaña de ellos se indaga profundiza y cuando alguien dice cosas así yo digo ah te has leído tal cosa no y eso no te metas no te metas a jugar no te metas en temas que no entiendes o que no dominas como dije el ejemplo que dije un economista sí puede ser un economista muy super dotado como economista pero empezar a hablar de una perspectiva de Pablo y decir que que los eruditos católicos la favorecen te leíste los eruditos católicos yo por ejemplo y con esto sí termino yo tuve mi clase de de Nuevo Testamento de Pablo con un con los con los este por la Universidad de La Rioja pero lo administran los profesores de San Amaso San Amaso es y uno de mis profesores fue Echegarriba como se llamaba la Biblia en su en su entorno uno de mis profesores uno de mis profesores y ese ese señor es dentro del mundo de la hispana una de las autoridades más grandes de crítica textual y yo le pregunté acerca de Pablo y me dijo nosotros no creemos en eso nosotros tomamos estamos sabidos tenemos que estudiarla pero del punto de vista católico eso no ayuda eso no aporta porque porque rechaza la 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 tradición ya cuando agarré la carta de Pablo fue otro erudito que a veces nos daba las clases con porque él iba a la biblioteca del Vaticano de España se iba a la biblioteca del Vaticano y ahí estaba él dando unas clases en la biblioteca del Vaticano bien tremendo y el otro profesor bueno por eso en el antiguo testamento fue de la de la escuela bíblica de Jerusalén de la escuela bíblica de Jerusalén ese fue mi profesor de profetas de profetas de Isaías de profetas mayores y sabiduría pero con respecto a Pablo otra vez le pregunté y ustedes en la iglesia católica creen que la nueva proyectiva no ayuda bastante ayuda pero tiene el problema de que no lo podemos apoyar del todo porque rechaza la tradición entonces cuando viene un economista o puede ser uno que está ahí vendiendo helados en la esquina también y viene y dice usted está equivocado que esto es así estás allá ok y a veces uno tiene que tener quizás la madurez muchos dirían humildad pero yo no leería humildad simplemente la madurez decir ok si vos crees así bueno está bueno está bueno vos crees así y vos crees que yo soy ignorante de eso ok no me importa lo que vos crees yo me muevo con otra gente y es otra gente que tengo que impresionar especialmente a mis profesores y segundo también a aquellos que estamos en la jugada de este tema por ejemplo yo no soy experto ahorita estoy estudiando más acerca de eso yo no soy experto del pentateuco yo no soy experto del pentateuco pero pero que va a pasar el año que viene voy a agarrar el hebreo porque quiero aprender el pentateuco pero en hebreo verdad entonces de aquí en dos tres años no voy a ser experto pero si voy a saber mucho más del pentateuco de lo que ahora que sé hebreo bien superficial sé entonces ahí está la cosa de que de que yo no soy un yo no soy un bobo entrevistaste ya yo no soy un erudito de Abdias en cambio Abner Bartolo en el mundo de habla hispana él es la persona que tiene el estudio más alto con respecto al libro de Abdias en la biblia no hay otra persona que que le gane o sea él es él es la autoridad entonces yo no voy a sí exacto entonces yo no voy a empezar a hablar de Abdias como que si yo sé tanto no tengo que reconocer estoy dependiendo de la persona en el mundo de habla hispana el único que tiene eso y para terminar el otro el otro punto de 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 que se ha hablado bastante de Michael Heyser que yo lo respeto y todo y en y en el mundo de habla hispana nunca se ha hablado de eh nunca se ha escrito nada solo dos solo hay dos referencias Samuel Pagán y otro señor que hablan acerca de 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 los dioses que habla de Salmo 82 eh 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 como se llama de Deuteronomio de Deuteronomio 32 o 38 no me recuerdo eh no 32 32 32 o 34 ahorita aquí tengo la Biblia eh que habla acerca de como que como Dios los hijos de Dios eh eh 32 8 32 8 cuando el altísimo día las naciones de la herencia cuando se paran los hijos a los hijos de Dios pero que dice hijos de los hombres el texto más holístico dice de 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 entonces eh el único de la hispana que ha escrito de esto específico yo lo entrevisté el sábado pasado eh eh Jaime Toledo el único en todo Latinoamérica cuántos millones somos nosotros Mar vos estás allá cuántos millones de latinos existen en el mundo como 700 millones no tengo el dato pero bueno de todos los millonadas que existimos de latinos solo uno uno ha escrito de eso que tremendo que tremendo entonces eh ahí está la cosa ahí está la cosa fantástico la la el 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 ensayo de la nueva perspectiva porque yo 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 traduje la nueva perspectiva de Pablo de Dan porque yo me 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 hartó de oír a toda la gente hablar de la nueva perspectiva de Pablo de citar a Dan pero nunca lo hacían y me acuerdo cuando fue esta teóloga que estaba en la universidad bíblica latinoamericana Elsa Tamez me acuerdo que yo una vez ella dio una charla de 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 eso y yo me acuerdo que la oí y y bueno está bueno pero me cayó mal cuando no por ella pero me cayó mal cuando ella ah que J. Dan decía esto que dice el otro en su ensayo bueno y porque yo dije en mi mente ¿y por qué no lo traducís? ¿por qué no lo traducís? entonces me tomé yo y fue bien fue bien difícil traducirlo y me tomó mucho tiempo pero pero está disponible está disponible y ahí está la cosa ¿te leíste eso? ¿te lo leíste? y cuando la gente me dice usted no sabe nada de la nueva perspectiva de Pablo ya ok está bien yo no sé nada yo solo traduje esa cosa ok ya va a terminar el tiempo entonces sí no bueno creo que es lo malo de estos de estas buenas entrevistas que tienen que terminar hermano Joel muchísimas gracias por su tiempo su valor de su tiempo por esta entrevista y esperemos que sea de mucha utilidad para aquellos interesados en estos temas querer indagar más sobre la nueva perspectiva que algunos dicen que ya no es tan nueva ya ya no está nueva para nosotros los latinos pues estamos estamos retrasados en muchas cosas aún están contientes en este latino los latinos aún están contientes esto sí estamos retrasados en muchas cosas y en los estudios bíblicos estudios teológicos no es la excepción así que esperamos que sea de mucha ayuda de mucha instrucción y edificación para quienes así sea y que pues bueno que puedan aprovechar esto nos vemos en el próximo episodio pásenla bien hasta luego un saludo a todos tus días gracias